Música Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la finca La Parroquia, municipio de Belalcázar Caldas. Aquí es la cuna de San Café. Tengo perro y labrantío, machete, carriera y ruana. Nosotros a través de los años empezamos a catar nuestro café y empezamos a ver que en esta parte alta de la finca producía unas notas achocolatadas y a nueces. Entonces hemos concentrado mucho y nos hemos dado cuenta que es por los guaduales, por toda la vegetación que nos envuelve aquí en el municipio de Belalcázar. Esto ha dado unas notas que los catadores nos han dicho pues que esto es de lo mejorcito que tenemos. También hay que rescatar que nosotros como empleadores también tenemos un trato muy amigable con él, con todos nuestros empleados. pues tratamos de llevarle de todas las mejores circunstancias posiblemente laborales. Sabemos que cuando el trabajador trabaja contento, el sabor es diferente. Cierto, nosotros gracias a Dios estamos jóvenes y le estamos dando muy duro a esta parte social y de agrícola para dar una caficultura sostenible, amigable con el medio ambiente y produciendo el mejor café de Colombia. Comprometidos con el cultivo del café, 1.650 metros produce un grano mucho más grueso. Al meterlo a la tostadora vamos a conseguir un grano, una tostión mucho más pareja sacando los mejores sabores del café. En el cultivo también nosotros comprometidos con todas las recomendaciones de la federación para sacar un café excelso, tipo exportación. Nosotros aprovechando la geografía de Belalcázar estamos sobre los 1.650 metros. Eso produce un grano mucho mejor, nos da más sabor. El café de nosotros tiene notas achocolatadas, anueces, eso lo conseguimos porque estamos en la ladera occidental de la cordillera. Entonces, el viento, los nogales, la guadua han creado unos matices y un sabor excepcional. Sí, gracias Fabio. Nos encontramos aquí en el municipio de Pereira, vía Cerritos, ya nuestra planta de café, San Café y Moliendas Az, donde realizamos todo este proceso de torrefacción, en el cual manejamos una trilladora que nos trilla un promedio de 60 kilos por hora, distribuidas en diferentes mallas, malla 12, 14 y 16. Después de este proceso de trilla, nos encontramos con esta tostadora de lecho fluido, una tostadora IGC. Realmente estamos muy contentos con esta máquina, ya que nos está tostando 12 kilos en 15 minutos. El café se está tostando de adentro hacia afuera, entonces le está sacando más propiedades y beneficios al grano. Al café tostarse de adentro hacia afuera y sacar más propiedades, ya al bajarlo a la vasca de enfriamiento, su proceso va a ser mucho más rápido. Finalmente queremos invitar a todos los amigos caficultores del Eje Cafetero para que nos acompañen en nuestras instalaciones. San Café y Moliendas Az, puede ser su aliado ideal para que creen su propia marca de café. Además de esto, no olviden que contamos con tecnología de punta, nuestra trilla, nuestra tostadora de lecho fluido, nuestro molino, que tiene capacidad de seis moliendas diferentes para que saquen su propia marca de café, para que hagan toda su maquila. La verdad, nos alegra mucho compartir este sueño con todos ustedes porque ha sido un sueño desde la mata hasta el café. O sea, tomárnoslo en tinto. Entonces, mi invitación es para que nos acompañen, vayan y saboreen un delicioso San Café en la calle 26, número 720. No se les olvide que San Café es una bendición para su paladar y para su mente y su cuerpo y su espíritu.